Mi nombre es Sergio Montiarruelas, tengo 25 años aquí, ayudando aquí en la agricultura y soy del norte de Sinaloa. Porque llevo en la sangre por mi familia, mi papá era agricultor y a los 16 años él murió y mi mamá agarró sus riendas y de ahí me empapé más y por eso mi papá nos dejó unos cimientos y nosotros seguimos siguiéndolos ahí con mi mamá. Pues es una parte de tu vida ya, el campo para nosotros es la agricultura, es una palabra que tú lo llevas en tu sangre. Nosotros manejamos maíz y frijol y sorgos. Nosotros no podemos parar, la pandemia en el campo ha sido grave, pero en el campo la gente tratamos, se trata de cada quien agarrar su tractor, su máquina, su camión. El motor, pues que la gente se apasiona, la mayoría de la gente aquí, la agricultura pues la llevamos en la sangre. Aquí es un equipo, yo creo que Sergio no puede hacer todo, aquí hay mucha gente la que me ayuda, que es como familia, que son los que tratan de sacar. Tratando de modernizarse, de ahorrar lo más que puedas, buscar precios, de llevar un orden en tu trabajo. La verdad me siento en casa, cuando yo voy a Yondir me siento en casa, desde la primera gente hasta la última, siempre me han tratado muy bien, siempre se han acomodado. Se oye mal, pero se han acomodado a mí. Me dicen, a ver, tú ponte y tú dime qué necesitas para tratar de sacar un tractor. Y ellos se acomodan a mí, les digo, pues mira, espérate, adelante. Y así he crecido con ellos, gracias a Dios, a mi mamá la apreciaba mucho. Y la verdad que ando bien, se te abren más las puertas, pero sin apoyos de ellos también hubiéramos crecido. Entonces hemos crecido a pasos chiquitos, pero seguros con ellos.